Ahora tienen suerte los que nunca tienen suerte Y los que murieron podrán evitar la muerte Las carras me hablan de lo lindo y de lo feo Tus manos las leo y te cuento lo que veo Estas son mis predicciones pa' que no nos tropecemos El futuro es nuestro cuando ya lo conocemos En el futuro ya no habrá carne de vaca En las granjas ya no quedan ni las gordas ni las flacas En el futuro comeremos cucarachas como en China Porque ocupan poco espacio y tienen mucha proteína El país con más insectos controlará las naciones Por eso la nueva potencia mundial será México cabrones Y las mujeres dominarán toda la población Porque nunca perderán una cabrona discusión En el futuro los hombres caerán en menstruación Y nunca nos entenderán aunque tengamos la razón Los policías racistas seguirán siendo gente mala Pero con tanto tiro los negros se volverán inmune a las balas Al final será una raza nueva la que nos represente Porque los extraterrestres tendrán sexo con la gente El futuro de este verso es que el coro viene más duro Yo predigo que en dos segundos brincarán como canguros En el futuro yo calculo Que tendremos internet en todos lados Porque naceremos con wifi en el culo Los lobos ya no aullan y los monjes no meditan Porque los terroristas explotarán la luna con dinamita En el futuro descubren semen en los evangelios oficiales Y confirman que la Biblia fue escrita por homosexuales Con desórdenes mentales Empezando por Mateo Un caos Los religiosos se convierten en ateos Y baja Cristo del cielo a entregarles amor propio Y se dan cuenta de que es negro y de que está fumando opio Y a todo el mundo le da ira Hasta el papa le dio ira A los creyentes le dio más Porque todo era mentira Ya el pecado no es pecado Ya no somos pecadores Somos gente normal Porque normal son los errores Aunque huela mal la brasa Al que tienes al lado Los que no brinquen ahora Se quedarán en el pasado Hoy es nuestro momento Para que el presente evolucione Lo que siento ahora es lo que siento Y que el futuro nos perdone Hoy es nuestro momento Para que el presente evolucione Lo que siento ahora es lo que siento Y que el futuro nos perdone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!